Hola gente sana, quiero ofreceros un par de datos hoy y la verdad que ante todo os invito a ir a otro canal, al vídeo, el último, donde hablo, aunque dirijo más a los hombres, al nivel emocional como se sana, en este os voy a dar unas ciertas pinceladas que lo vais a entender como el embarazo de nuestra madre influye en nuestra vida. Embarazo y sobre todo estas ganas de tener la criatura, eso es fundamental. En este voy a daros datos que no, digamos, profundizo el tema, pero para no repetirme mucho, para que no sea repetido como en el otro vídeo, voy a dar como otro giro para que entendéis hasta qué punto lo que tenemos, o sea, lo que hemos cogido de nuestra mamá, lo que nos ha tocado coger de ella, influye en nuestra vida y nuestra salud. Fijaros, cuando hablamos de ADN, acordáis este vídeo, si no lo habéis visto os recomiendo ver porque es un vídeo muy, muy, muy potente. Cuando hablamos de ADN, cuando nuestros ancestros influyen muchísimo en nuestras vidas y sobre todo no como mamá y papá, sino las siete generaciones de atrás nos marcan muchísimo, es decir, si había un programa no solucionado por la parte de la abuela o por la parte de la abuela o lo que sea, esto realmente influye y puede influir porque los ancestros, si no están solucionados por la rama, nos dan. Dice, mira, Antonina, a ti te toca, querida, solucionar este tema porque tu abuela o tu bisabuela, pues se fastidió esta cosa. A aceptarlo, a transmutarlo, a sanarlo. O haces o adiós la rama, es decir, no te queda otra. Entonces, cuando se repiten enfermedades, cáncer u otras historias por la rama ancestral, es porque programas no están sanados. Hasta que no entendáis esto, es como es difícil progresar. O sea, podéis tomar cosas, podéis hacer ciertas cosas, pero aquí cuestión es sanar esto, sanar, sanar estos patrones, de dónde viene, qué pasó, por qué. Ok, entonces, en este vamos a ver cómo. La madre, yo en otro vídeo digo, antiguamente tenían los hijos porque tocaban. Y ya está, no es que tocaba porque se quedaban embarazadas las mujeres y es como que, no, si bien ha muerto por el camino, pues tampoco pasa nada. Eso es como no le daban ni una importancia. No se rayaban la cabeza para nada. O sea, es decir, tenían como los animales. Y esto es la realidad. Los últimos 60 años, más o menos, ya se ha cambiado un poquito el foco. Ya hay niños que se llaman sustitutos. Por eso en otro canal, donde explico más detalladamente. Cuando sustituyen en plano que no tengo el hijo porque yo quiero realmente tenerlo, y lo tomo esto muy seriamente, y lo busco la respuesta en realidad en mí. Es decir, digo, yo quiero tener una criatura porque me apetece esta mejor versión de mí. Porque quiero que nazca un ser que lo voy a amar, le voy a educar, y le doy, digamos, todas mis bendiciones porque amo, amo. Y quiero tener esta criatura. No, ¿por qué? Que me quedé embarazada. No, porque mi marido quiere. No, porque la suciedad me aprieta. No, porque mi reloj biológico está para pasarse. No, porque me siento sola. No, porque... Vamos a ver, no porque toca. O sea, estas cosas, o porque tengo miedo a los abortos, o porque es un pecado. Todo esto dice que la mujer no quiere al nene. O sea, para nada. Lo que quiere es tapar aquello todo, y esto, tapar, hace que influye realmente, luego, marca en la vida de la persona. Y luego, también hay un término que se llama cuando la madre, no, la mujer, tiene a su niña anterior muerta debido a la infancia, sufrimiento, que no sanó para nada, es el caso de mi madre, y me tuvo a mí. Y yo también nazco ya con la niña anterior muerta. Se puede resucitar, claro, en esto estoy. Y gracias, ya he resucitado, porque había mucho potencial. Esto hablo en otro vídeo. Pero, aún así, digamos, si esto sucede, estos patrones, luego, fijaros, una niña, si no trabaja en este plano, imaginaros, habéis nacido, en este caso, mujeres, hombres, no importa, habéis nacido de una madre que tiene el niño anterior muerto. O sea, niña anterior muerta. Y nacéis vosotros, igual, con ya muerta. Entonces, ellas, como os ha pasado este programa. Si no los sanáis, ¿qué ocurre? Vuestros hijos también serán, pues, esos niños sustitutos, porque no vais a dar el amor. No podéis, no estáis, estáis muertos por dentro. Los chicos, ya no tanto, porque los niños, los chicos no dan luz. O sea, la que son las mujeres la que más afectan. Los chicos, a tener el niño muerto dentro, eso es otra historia. Son emocionalmente muertos. No saben, no tienen emociones. Están solo a base mental. No hay, no hay corazones, están cerrados. Entonces, ahí donde sufrimos, cuando encontramos con hombres, ser emocionales, decimos, ¿qué le pasa a este tío? Pues pasa que la madre no lo quiso. La madre, todo esto que os dije antes, y no esto de, ¡Ay, quiero tener porque estoy buscando, porque amo a mi marido, porque me apetece a la criatura, porque me encanta sexo además! Y todo esto va influyendo y mucho. Fijaros, todo esto es tan importante. Entonces, si sois una persona joven, y estáis por tener hijos, y estáis pensando, tener en cuenta estas cosas, anular todo aquello que es, voy a tener porque me siento sola, o porque me relobe el lógico, o porque mi madre, o porque la sociedad, parar, frenar. Silencio absoluto. Hay que sanar esta parte. Hay que averiguar si realmente queréis tener esta criatura. Esto es muy importante. Sanar esta niña dentro. Y cuando yo sanaba a esta niña dentro, que tenía muerta, yo, salían lágrimas, si os digo salían a mares, es como yo creo que no, salían océanos de lágrimas. Yo gritaba, lloraba. Es un proceso que llevo haciendo mucho tiempo. Y gracias que ya está como, ay, por fin. Y claro, hice muchas prácticas. Una de ellas, la que me ayudó muchísimo, 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 es la que tengo en mi canal, o sea, en mi página web, la práctica de tres euros, la que saca ira y rabia, porque acumulamos, claro, porque mi madre no me quería directamente. Se quedó embarazada, pero luego muchas veces dijo, yo, por mí, no tendría hijos nunca. Fijaros, ya estaba marcando que yo y mi hermana éramos un pegote, o sea, y ya está. Y esto os va a resonar a muchas, a muchas, a muchas. Si sois unas mujeres que también os ha pasado esto, habéis tenido vuestros hijos de esta forma, digamos, como mi madre, yo, por ejemplo, con Vlad también he tenido problemas, y esto hablo en otro vídeo, yo he dicho que, no es, es otra historia. Alejandro y Vlad, embarazos distintos, deseos distintos, todo distinto, y ellos también. Lo son. La buena noticia es esta, que se puede sanar todo esto, sacar este potencial, sanar esta niña. Entonces, si sois esta madre que habéis tenido al bebé, por estas razones que acabo de nombrar atrás, sanar vuestra, eh, vuestra niña anterior, sanar. Y esto, automáticamente, como por arte de magia, a nivel energético, va así a vuestros hijos. Sanáis vosotras, vais a sanar a vuestros hijos. Da igual, incluso la edad que tienen. Entonces, meditación dinámica de oso. Sanamos a través del cuerpo. Esto es una de las cosas que funciona increíblemente. Eso sí, hacer a diario y 21 días. Luego, esta práctica de eliminar la ira, la rabia, otra vez, 21 días. Luego, buscar el tema de, yo os voy a ofrecer más cositas en los próximos videos, pero sacar el tema de cómo se sana esta niña anterior. Tenéis que hacer pases con vuestra madre. Perdonar, no a la madre, sino a esta madre dentro de vosotros. porque la mamá tuvo su película, su historia. Por el, vuestra karma, como hemos hablado, no podías haber nacido en otra familia o con otras condiciones o con otra madre. Entonces, os ha tocado esta. Si antes de vosotros había un aborto o un niño enfermo o en este es vuestro caso, por ejemplo, el primer niño o niña tenéis enfermo, hay enfermedades más graves, menos graves, esto es sanación de árbol genealógico. Es, digamos, es una rama que se ha acumulado tanta porquería que este niño es un sanador, esta niña, es un sanador para vuestro árbol. Entonces, después de aceptar esta situación es muy importante porque es como a través de vosotros también, es que vuestras emociones, vuestras todas las cosas y luego las raíces todas que no estaban sanadas, este niño lo coge. Y los niños muertos también cuando nace y a poco tiempo muere o abortos naturales o digamos, pues estas criaturas que no sobrevive en mucho tiempo también se llevan mucha karma, es limpieza. Tenéis que comprender esto, es limpieza para vuestro árbol ancestral, o sea, todas estas cosas y luego es a limpiar, a purificar, hace que ya podéis tener, digamos, otra criatura van a ser más, sana directamente. y esto está muy comprobado, pero esto tienes que comprender, comprender, aceptar, trabajar y ver, de nuevo os digo, el vídeo de ADN es súper importante porque ahí veis que esta es una purificación y tan, tan, tan importante que si no queréis aceptar o entender es como se va, vais a sufrir realmente, es como no lo vais a cumplir con el programa, entonces, esto es lo, es una de las cosas que tenéis que comprender y explicar también a las personas si conocéis estos casos para que entiendan porque a entender esto ayuda mucho a superar este, que es un trauma cuando nace una criatura enferma en la familia y luego o se muere el bebé y dice ahora tengo miedo a tener otro porque puede pasar esto pero hay que entender que luego ya es como este ha sanado se ha llevado el karma vale y esto está de acuerdo con almas y digamos todos estos nuestros antipasados esto la criatura esta se ha llevado mucha karma ha sido purificación mucha limpieza entonces esto lo habéis entendido esto habéis apuntado ahora sanamos lo que os he dicho vamos a ir sanando ya con hoy tenéis estas herramientas digamos estas dos al menos si hacéis esta práctica dinámica mediación de oso junto con eliminamos rabia e ira esto es segunda y digamos como cierta aceptación hace falta esto es como yo acepto totalmente no es que perdono a mi madre digo mi madre me pegaba y lo hacía bien porque yo lo merecía o lo que sea no yo acepto y es como hago pases dentro con mi madre mi madre ya no está pero yo kármicamente si yo entiendo por karma me tocaba esta porque yo gracias a mi madre ahora atentos todos ahora os voy a dar un super insight insight es algo que os vais a entender gracias a que mi mamá era huérfana huérfana y que ella tenía a su niña anterior muerta y yo nazco con mi niña anterior muerta también pero esto me da un potencial grande y esto me hace ser como soy porque si nazco en una familia chachi piruli que todo está de maravilla que no hay sufrimiento todo es maravilloso no sería como soy para nada no tendría este potencial no tendría esta fuerza esta potencia este conocimiento esta sabiduría es decir mamá gracias papá gracias es por gracias porque gracias a este todo sufrimiento que he pasado he sacado he brotado he sanado y ahora os estoy ofreciendo esto porque estáis para sanar también para sacar esta basura para sanar enfermedades para arrancar para entender que los niños cuando tenemos niños intentamos explicar ciertas cosas pero no las sentimos es decir mi madre me pegaba y yo de pronto entiendo que pegar no es bueno ¿de acuerdo? pero en realidad no he sanado esto no he sanado hay muchas madres que son así y intento no pegar al niño no maltratar pero yo lo entiendo no lo hago pero hago todo lo posible para que sufra no lo pego pero lo hago todo porque es como mi forma de ser a no estar sanado sí o sí a través de mis ondas energéticas mi ahora lo estoy destrozando a la criatura es sanar tenemos que sanar sacar estas mierdas que están dentro que están sacar potencial entonces ahí llega bienestar llega aceptación llega paz llega maravilla llega esta sonrisa que apenas baja porque se ve cuando hay limpieza gente sana la verdad que empieza es digo bueno pues yo lo entiendo entiendo de qué viene por qué viene entiendo qué hacer y voy a seguir caminando voy a seguir aprendiendo porque mola también es divertido ¿por qué? porque yo cada vez aprendo más cosas y digo qué chulada y así voy avanzando es decir tengo mucho por sanar yo qué sé yo mientras tanto voy haciendo voy descubriendo voy dando cuenta de ciertas cosas disfruto un montón del proceso digo estoy como más en labirinto digo bueno mientras que voy a la salida mientras que este labirinto le voy atravesando voy disfrutando del camino y ya está cuando se acaba yo qué sé pero mientras tanto yo entiendo que todo esto es súper importante y súper interesante para sanar al máximo me sano yo se sanan me sano yo y automáticamente mis o sea mis herederos mis hijos mis nietos más sanamos nosotros más sanan ellos porque si no acordáis que arrastran y arrastramos todo aquel bacalao que no sanaron nuestros ancestros entonces gente sana venga vamos a limpiarnos sanarnos os invito a hacer meditación dinámica de ocio a diario el comprar esta práctica que es muy económica vale la pena y ver los resultados mientras tanto ya tenéis trabajito para 21 días y os voy ofreciendo más cositas para sanar a este niño esta niña anterior nos vemos pronto gracias bendiciones para todos y iros al canal de 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 sexo y psicología porque el vídeo aquel es también es como entre este y el otro es como un mundo nuevo lleno de esperanza lleno de cambios y bueno pues de maravilla lleno de esto adiós gente sana chau chau